Con más de 8.000 paquetes de información que son entregados por un centenar de jóvenes, el Ayuntamiento de Morelia recibe los turistas en las entradas a la ciudad. Los kits entregados en forma especial a las personas que tripulan vehículos con placas de otras entidades o países contienen un mapa de la ciudad, un folleto con las actividades relevantes y gratuitas que se realizarán durante la Semana Santa, así como un dulce regional. Hoy que inicia la segunda etapa, hoy miércoles, vamos a intensificar y hemos enriquecido la oferta con más jóvenes que integran el contingente, incluso funcionarios de la Secretaría, para poder ofertar de la mejor manera la bienvenida a Morelia. Estamos en salida a Salamanca y en salida a Pátzcuaro. El operativo empezó el día 31 de marzo, lo vamos a acabar el día 7, el sábado. Estamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde recibiendo a todos los turistas. Este operativo también cuenta con algunos módulos donde personal médico ofrece apoyo automotriz o médico que requieran los pacientes. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.